Yo creo que es un ejemplo del otro día de lo que nos gustaría y de lo importante que para nosotros es la afición. Cuando la afición empuja, cuando la afición está con su equipo, con sus jugadores, pues todo es mucho más sencillo para los que están en el campo. Y cuando es al revés, más difícil para el rival. Y cuando es al revés, pues al revés. Más fácil para el rival y más difícil para los jugadores de aquí. Yo creo que es un claro ejemplo de cuando vamos todos juntos, cuando vamos todos de la mano, pues es mucho más sencillo conseguir los objetivos. Así que nosotros estamos muy agradecidos a la gente por la ayuda que nos dan y ojalá que mañana vamos a vivir un buen ambiente. Porque además yo creo que es muy importante el partido de mañana, antes del parón de selecciones, para irnos a una buena situación antes del parón. Un rival que recién ha ascendido, como dices, que nos está haciendo muy bien. En el último partido de Liga, si hubiese ganado en casa, se hubiese puesto líder. Por lo tanto, ya llevamos unos cuantos partidos de Liga, no llevamos dos o tres partidos. Llevamos unos cuantos y siguen las proyecciones altas. Sigue haciendo un muy buen fútbol. Es un equipo muy organizado en aspectos defensivos, pero muy atrevido para jugar hacia el ataque. Un equipo que tiene una media muy alta de goles fuera de casa. Bueno, nos va a presentar muchas dificultades. En esos dos últimos partidos, esas victorias, esos buenos ratos de juego, yo creo un poco lo que nos gustaría es que eso pasara más a menudo, que pasara durante más tiempo, que tuviesemos más continuidad en esas cosas buenas que el equipo está haciendo. Es un poco el objetivo. ¡Suscríbete al canal!